Según cifras públicas, un carro de gasolina convertido por ejemplo a tecnología dual gas, LPG y gasolina podrían ahorrar más de un 50% de sus costos de combustible y al mismo tiempo dejará de emitir toneladas de CO2 a la atmósfera durante la vida útil del vehículo. Para que más familias puedan llevar adelante este tipo de proyectos, en el marco del Mes del Ambiente, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal ofrece opciones financieras que permitan por ejemplo la transformación de vehículos de combustible tradicionales a gas LPG, la compra de vehículos eléctricos y hasta la compra de equipos que hagan uso eficiente de la energía y otras tecnologías que contribuyan con la conservación y ahorro del agua y energía, como por ejemplo los paneles solares y calentadores de agua. En particular, las opciones del ecocrédito y el crédito de gestión ambiental permiten a las personas físicas, MIPIMES, empresas, organizaciones e instituciones acceder a los recursos necesarios para llevar a cabo sus proyectos amigables con el ambiente. Cabe destacar que solo en los últimos años el Banco Popular ya colocó más de 10 mil millones de colones en proyectos que tienen impactos ambientales positivos. El ecocrédito está dirigido a personas físicas y familias hasta un monto máximo de $40,000 con garantía hipotecaria y hasta $25,000 con garantía fiduciaria o su equivalente en colones y hasta 144 meses para cancelar. Además de las opciones respecto a vehículos ya descritas, el ecocrédito permite financiar planes de inversión como el cambio de iluminación tradicional por una fluorescente o LED, sustituir tanques de inodoro por unidades de menor capacidad y accesorios que permiten el ahorro de agua, tratamiento de desechos y reciclaje e incluso cambios estructurales en la vivienda.